La pregunta no es por qué tener un espirómetro, sino más bien por qué usted aún no tiene el suyo. Soy el Dr. Santos Montenegro, asesor técnico de Medicodon, y voy a hablarles del espirómetro Contec SP-10W. Tenemos aquí el espirómetro o consola, el cable USB para conectarlo a la PC, el alimentador de corriente, tenemos también el manual que viene en el idioma inglés, y por último la boquilla de plástico reutilizable. Esta es la turbina que es desmontable para su limpieza posterior a cada realización de examen de cada paciente con un atomizador, y en la pantalla anterior vemos diferentes teclas, la tecla de encendido, y las direccionales, y este es el puerto USB. La espirometría es primordial para evaluar la función pulmonar de los pacientes con enfermedades respiratorias, sobre todo en esta época en pacientes post-COVID. Esto y más lo encuentra en Medicodon.